Pero vamos a hablar de temas menos gratos. Menos gratos. La tierra en Argentina tan extensa, sin embargo tan cara para clases medias. Tan inaccesible, ¿no? Tan inaccesible, ¿no? Por algo, bueno, habrá que ver por qué se torna tan inaccesible. Sin embargo, hay un proyecto para otorgar esas tierras, sobre todo en los sectores más pobres. Alfredo Flury, ¿nos explicás esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Claro, tiene media sanción. Esta madrugada lo votó la Cámara de Diputados, pasa al Senado, pero se votó por unanimidad. Con lo cual parece un hecho que vaya a transitar sin sobresaltos la Cámara Alta y convertirse en ley. Preguntarán algunos si es casual que esto salga en esta instancia, ¿no? Con el gobierno, digamos, tratando de buscar acercarse a algunos grupos piqueteros, a algunos sectores sociales, producto de la crisis y el reclamo y la demanda por ayuda de diferente tipo en circunstancias complicadas. Bueno, como fuere, el punto es que el gobierno ya lo había anunciado, estaba demorado y ahora ya con media sanción de la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Regularizar la tenencia de la tierra en barrios populares. Si hay algo que es una demanda colectiva de muchos sectores argentinos, es justamente el acceso a la tierra, tener su propio terreno, su propio lote donde poder edificar. Y toda esta gente que están censadas aquí no lo tienen. O sea, viven en un lugar, están asentados allí, pero no tienen ningún tipo de titularidad sobre el lugar que habitan, digamos, ¿no? Y ahora sí la van a tener, ¿eh? Hay un censo, son 172 asentamientos en la provincia, 133 están en la ciudad de Córdoba, hay más de 58 mil personas viviendo ahí. Los predios van a ser expropiados y se le va a entregar esa tierra como tenencia, como titularidad a quien está habitando ese lugar. Y el dato no es menor. Si bien ya están ahí y difícilmente lo saquen, recuerdo experiencias, por ejemplo, de los barrios ciudades, donde se los llevaron a otro lugar, no quedaron en zonas donde ya tenían el arraigo, el trabajo, la changa, y eso generó dificultades importantes. Bueno, van a quedar en el mismo lugar. Pero vamos a acceder a un mapa para ver de qué barrio se trata. Y esto yo le invito a que ustedes ingresen en este sitio. Vamos a ver a la... A ver, aquí se ve una mancha, básicamente. Tratemos de achicar un poquito el cuadro para ver la ciudad de Córdoba en su conjunto. Y las manchas azules que ustedes ven son los barrios que están en el censo y que van a tener acceso a la tierra. Este mapa lo pueden ustedes encontrar en el sitio Registro de Barrios Populares. Está en el sitio oficial del gobierno, argentina.gov.ar. Y, por ejemplo, cliqueamos uno. Fíjense, Villa La Tela es un lugar que va a ser urbanizado, que le van a dar la tenencia a la tierra. Volvemos a achicar rápidamente y vemos otro, como para ver solamente de manera interactiva. Ustedes ahí pueden entrar, hacen clic en donde ven las manchas azules. Y ahí son barrios, Villa La Tela, vamos a otro, por ejemplo, para saber cuáles son aquellas familias que van a acceder a su tierra. No a su vivienda, sí a su tierra, que no es un dato menor. Bueno, ahí está el mapa. Usted puede seleccionar por barrio y le va a aparecer si efectivamente le van a dar finalmente la tenencia a la tierra, que, insisto, es un reclamo largo de parte de miles de familias cordobesas en este caso.